Caminando por aquel parque, la brisa y el sol me acarician Es cuando yo me doy cuenta, que tengo un amigo a mi lado Que va junto a mi conversa ¿Cómo te ha ido? me dice, si yo le contesto muy bien, muy bien Si siempre andas a mi lado, solo quiero estar junto a ti, amigo Tú me platicas ahora, en cada flor, en cada árbol Y hasta en la sonrisa de un niño, tú siempre estás a mi lado Me alegras las horas de ocio Me siento en la banca del parque A esperar que tú siempre llegues Mi amigo Jesús, compañero del alma No quiero más que tu amistad No quiero más que tu amistad No quiero más que tu amistad Gracias.